Ya sabemos cómo darles una segunda oportunidad a nuestros juegos favoritos. Hola, yo soy Foli y hoy, 6 de febrero de 2021, acaba de cumplir 30 años este Street Fighter 2 en su versión de arcade que luego tuvimos el placer de recibir en este cartuchito para la Super Nintendo. Por eso es que el día de hoy me tomo la libertad de restaurar a este pequeño paciente que, como pueden ver, no sé qué de menos lo hicieron, lo han partido por la mitad y por eso me lo encontré así pegado con cinta en un tianguis ya con las etiquetas dañadas, despintadas por el sol. Así es que vamos a tratar todos estos aspectos, la parte del cartucho, la parte de la etiqueta, una limpieza a la placa para que funcione de nuevo, que nuestra consola lo vuelva a reconocer sin ningún problema. Como pueden ver, incluso los tornillos están ya oxidados, llenos de polvo. La parte de atrás está como más amarilla que la de adelante, me imagino que en un tiempo estuvo así expuesto a ver quién se lo llevaba bajo el sol. Muy triste, muy triste, lamentable la verdad, pero lo que sí nos pone felices es poder ver a esta belleza de juego que muchos consideran es uno de los juegos más importantes de peleas de todos los tiempos. Vendió alrededor de 6 millones de copias, algo así, una completa locura. Así que les quiero recomendar una manera muy sencilla en la que pueden darle una segunda vida a este tipo de cartuchos de Super Nintendo. Para esto, primero vamos a deshacernos de esta cinta de aquí, que está ya tan reseca que únicamente jalándola ya se desprende. ¡Qué asco! ¡Qué demonios! Se nota como si la parte original del cartucho de Street Fighter se les perdió y la reemplazaron por otra nueva, porque no creo que se haya roto nada más de aquí y de acá, ¿no? Vamos a quitarle los tornillos utilizando la herramienta especial para tornillos GameBeat. Tiene una forma así como de florecita y pueden comprarla por medio del link que dejo en la descripción y les va a servir bastante para darle mantenimiento a sus juegos de Nintendo. Ahí está. Este cartucho es un desastre. Como este cartucho ya está en muy, muy mal estado, obviamente podemos repararlo, después haré un tutorial sobre eso, cómo unir a estas piezas. Creo que sería interesante. Vamos a utilizar uno diferente, que conseguí el mismo día que encontré este Street Fighter, no lo vamos a tirar, solamente lo vamos a guardar, para hacerle otro tipo de restauración después. Aquí tenemos la placa, el PCB, y vamos a ver cómo era este Street Fighter 2 por dentro. Como pueden ver, estos chips se hicieron desde 1990. Tenemos algunos que dicen Malasia. Y en esta parte se alcanza a ver en letras doradas el logo de Nintendo, acompañado de 1992, como les comentaba, el año de salida de la versión de Super Nintendo. Así que voy a comenzar sacudiéndolo un poco, para quitarle el polvo más superficial con un cepillo, así algo suave, tanto por esta parte como por esta otra. Por suerte no estaba tan sucio como esperaba, a pesar de estar roto, pero sí podemos utilizar alcohol isopropílico. Ya sé que les encanta, muchachos, son retraviesos, que haga este tipo de cosas. Así es que vamos a darle su pequeño baño en alcohol isopropílico, para desinfectar, y para poder retirarle los últimos rastros de suciedad, principalmente en esta zona de los pines, que es la más conflictiva, que con el tiempo se va llenando de polvo, luego se hace lodo, cuando entra en contacto con la humedad. Entonces el cepillarlo un poco con el alcohol isopropílico, nos ayuda bastante, bastante a que nuestra consola lo agarre sin problemas. Podemos cepillar un poquito así, hacia abajo, para que la mugre vaya cayendo. Solo teniendo un poco de cuidado con estos capacitores, creo que se llaman, para no llevárnoslos, haciéndole con demasiada fuerza. Y ahora le damos un poquito de este otro. Me han preguntado mucho, donde pueden conseguir el alcohol isopropílico, y la verdad es que es bastante sencillo. Pueden encontrarlo en tiendas de electrónica, cercanas a su casa. Y si es que no tienen tiendas de ese tipo cerca, pueden comprarlas por medio de los links, que dejo en la descripción. Ahí hay algunos disponibles de Amazon, y se puede conseguir muy fácilmente. Como pueden ver, va quedando tan limpio, que incluso adquiere un brillo, como si estuviera nuevo. Ahora, a mí me gusta poner un poco de alcohol isopropílico en la tapita, remojo un cotonete o isopo en él, y utilizo esta parte húmeda, en la zona de los pines, para tallar muy muy bien, y asegurarme de que no haya quedado nada de suciedad. Como pueden ver, ya está casi limpio, pero sí alcanzamos a quitar un poquito de suciedad, de esas partes que se ven medio amarillas, y repetimos por el otro lado, tomando un poquito más de alcohol. Recomiendo mucho más utilizar el alcohol isopropílico, que cualquier otra sustancia, ya que tiene la característica, de evaporarse bastante rápido, y es precisamente, por eso que es la sustancia recomendada, para limpiar este tipo de cosas. Como pueden ver, esta parte sí salió mucho más sucia, así que es muy recomendable, hacer este último paso. Una vez que ya lo hemos limpiado, pasamos a la parte del cartucho. En este caso, yo he conseguido este cartucho, que está en muy buen estado, a pesar de que está un poquito amarillo, por la parte de atrás. Me costó bastante barato, por el hecho de que ya no contaba con sus etiquetas, ni de la parte de atrás, incluso está aquí un poquito, no sé si sean quemaduras, o solamente mugre. Vamos a intentar limpiarlo lo mejor posible, para que este sea el nuevo recipiente, de nuestro Street Fighter. Pero antes de limpiarlo, vamos a extraerle su PCB. Y aquí, según investigué, esta plaquita era del NBA Challenge All Stars, algo así, un juego de básquetbol, así que lo vamos a conservar, para después hacerle también su cartucho. En este punto, voy a rascar un poquito, por todo el exterior de la etiqueta trasera, para ver si se puede retirar, pero la verdad es que ya está bastante reseca. Todas estas etiquetas, las vamos a volver a imprimir y pegar, para dejarlo como nuevo. Y aquí les voy a recomendar, utilizar un producto como este, Gugon, que es un líquido especial, para retirar etiquetas y adhesivo. Aplico un poquito, y lo tallo alrededor de la superficie, en la que quiero que trabaje. Y lo voy a dejar reposando unos 10 minutos. Después de dejarlo reposar, van a ver lo fácil que se quita con este producto. Únicamente tallamos con un hisopo, y todo lo que tenía adhesivo, se va a remover muy, muy fácilmente. Ven aquí como hay unos rastros de adhesivo, eso ya casi, casi a la primera pasada, se van sin problema. Así que les recomiendo mucho usar ese producto también. Después de quitar el adhesivo, utilizamos papel higiénico, para limpiar el aceite. Y vean nada más que bien queda. Hacemos lo mismo con la parte de atrás. Esta puede que cueste un poquito más de trabajo, únicamente aplicamos un poco más de fuerza. Yo creo que si no le hubiéramos puesto el Gugon, habríamos pasado horas quitando esta etiqueta. Pero como pueden ver, se desliza y se retira ya incluso todo, así con todo y el adhesivo. Después de quitar las etiquetas, ahora sí, pasamos a limpiarlas, y aplicarles también un poquito de peróxido bajo el sol, para alcanzar a igualar un poquito el color de este con este, ya que este sí se ve bastante amarillo. Vamos a ver si con una hora bajo el sol, y con peróxido, se puede igualar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que los plásticos de nuestro cartucho se han dado su buena soleada, hemos visto una mejora considerable. Me ocurrió algo que he visto que les pasa a algunos de ustedes, cuando hacen el proceso de blanqueado, y es que quedan manchas. Me gustó que me pasara esto, ya que así puedo explicarles cómo pueden evitar esto, y también cómo pueden solucionarlo si es que ya les ocurrió. Esto sucede cuando no usamos la suficiente cantidad de peróxido, ya sea en crema o líquido, y por lo tanto hay unas zonas que se blanquean más que otras, ya que si queremos quitar estas manchas, vamos a tener que volver a poner peróxido, y colocar al sol para que se emparejen todos los tonos. El cartucho tiene un límite, no se va a hacer completamente blanco, así que al repetir este proceso dos o tres veces, eventualmente tendremos un buen resultado. Pero bueno, aquí en la vista comparativa, vemos que hemos hecho un avance bastante bueno. Así que empecemos con el armado. Ya limpiecita nuestra placa, le damos la vuelta y lo colocamos en esta pieza. Tapamos, ingresando las dos pestañitas de la parte superior, justo de esta manera, es muy sencillo el armado, y ya solamente ingresamos sus dos tornillos. En este punto yo ya he encontrado una etiqueta que estaba disponible del Street Fighter 2, que está casi al 100% igual a la original. Lo único que hice fue intervenirla en ilustrador, colocándole sus logos en vectores, para que se vean mucho más definidos. Después fui a imprimirlas junto con las etiquetas de la parte trasera, en papel autoadhesivo o autoadherible, y si es que tú también quieres imprimir estas etiquetas, basta con que te suscribas y descubras el link salvaje en la descripción, para que puedas descargarlas y también le des una renovada a tu juego. Yo las suelo pedir ya cortadas, pero si tu imprenta no cuenta con servicio de corte, puedes hacerlo con tijeras sin ningún problema. Ya saben que recomiendo empezar por la etiqueta trasera, por si nos equivocamos, agarramos práctica, emparejamos muy bien con la línea de abajo, deslizamos suavemente por el medio, y expandimos hacia los laterales. Perfecto, ahora pasamos a la delantera, y ya estamos casi listos de ver el resultado final. En el archivo de la descripción, vienen varias etiquetas para que encuentren la que haya quedado mejor impresa. Ya ustedes decidirán cuál es la elegida para estar en su cartucho. Igual, aquí recomiendo empezar alineando desde la parte de abajo. Excelente, y de esta manera ya sabemos cómo darles una segunda oportunidad a nuestros juegos favoritos. Te he compartido algunos de mis tips para que puedas hacer lo mismo, y me harías muy feliz si te suscribes a este canal y activas las notificaciones para que no te pierdas de nuevos videos. Creo que ha sido una excelente manera de homenajear el 30 aniversario de este Street Fighter 2. Espero que hayas disfrutado mucho este video, y te invito a formar parte de nuestro club de Facebook que dejo en la descripción, así como mi Twitch y redes sociales como Instagram, para que veas las fotografías que les tomamos a todos estos cartuchos. Yo soy Folly, y nos vemos la próxima.